¡Mario! ¡Mario! Se cumplió un sueño porque realmente hacer Tosca, que es uno de los títulos más emblemáticos de la lírica universal, y en semejante contexto, en la sala del Teatro Colón, homenajeando al maestro Bosbalt, y con la vuelta a la sala de un gran cast internacional, es felicidad para todos. La idea de esta Tosca que hicimos con Roberto Bosbalt, con la cual se lo va a homenajear, es una apuesta que tuvo mucho éxito, se estrenó en el 92, dio mucho trabajo, el comienzo es una obra importante, además las obras muy conocidas son las más difíciles, porque todo el mundo las vio, todo el mundo las oyó cantar, uno está muy sujeto al argumento, que es perfecto, Puccini es perfecto, no le sobra una nota, no le sobra una palabra, todos los actos duran lo que tienen que durar, entonces es un placer trabajar en esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!